Había muchos problemas, creo que ya lo dije en el vídeo pasado, pero sí, Jackie sí, Jackie sí era delicado porque, como les dije en el vídeo anterior, sí, había muchos corazones rotos, muchas cosas, muchos enamoramientos nuevos y cosas así y empezaron a suceder muchos problemas, nos empezamos a dividir, ya era como que este tema de alguien entraba a maquillaje y era silencio rotundo porque sabemos que la persona que están maquillando y la persona que acaba de llegar habían tenido un problema y todo, así que... No voy a decir que nos odiaban, bueno, aquí no sé, en ese momento creo que no era que había odio, pero sí era que había como un poquito de tristeza y resentimiento como por todas las cosas que habían sucedido y yo fui parte de eso, se los puedo decir así abiertamente, yo estuve involucrada en muchas cosas y creo que este vídeo también es oportuno para pedir disculpas a personas que herí en ese momento quisiera contar pero no quisiera contar porque es que yo siento que esto es como una parte de nosotros muy íntima los que saben, saben, y somos nosotros, entonces, quiero decir pero no decir, es que esto es muy muy privado entonces yo creo que nada más podría, lo que podría hacer es pedir disculpas a las personas a las que lastimé creo que este es el momento exacto y perfecto para hacerlo, todos los que estuvimos involucrados en el problema no voy a decir que solo fue culpa mía o de alguien o del otro, no, fue como culpa de varios, entonces... Aparte yo también de sentirme como involucrada tal vez emocionalmente con alguien dentro de este proyecto yo también estaba en ese momento en el tema de que había terminado con mi novio, entonces siento que era eso que ya les había dicho que es esa mezcla de hormonas y emociones y no sé qué, entonces decidí volver con mi ex pero entonces hubo otro problema porque va a pasar muchas cosas, hubo una amiga también que yo tenía dentro de esta serie que era muy extremadamente amiga mía y esta persona, mi ex como que ya no quería estar conmigo porque sabía de la historia con esta otra persona que yo había estado dentro de la serie fue raro, fue como ese, nos hablamos pero no nos hablamos, te odio pero no te odio, pero qué hacemos entonces obviamente yo quería volver 100% y tenía a esta mejor amiga que no tiene nada que ver con el otro problema sino ajeno le contaba todos mis problemas, esta niña no sé cómo, empezó a salir mucho de noche y se encontraba siempre con mi ex en las fiestas y empezó a salir con mi ex y estuvo con mi ex como por un año entero, o sea, una de mis mejores amigas en ese momento y obviamente eso fue también caos pues porque estábamos ahí, ay no, de verdad, o sea, yo siento que fue demasiado caos ya estas últimas temporadas era muy complicado toda la situación ¿Pero si hubo un romance entre Chari y tú? Este... ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios! Bueno, digamos que sí hubo un momento en que las cosas pues teníamos una amistad muy bonita y quizás como que nos confundimos y confundimos la amistad pero después entendimos que éramos más amigos que otra cosa entonces por eso no pasó a Mayores pero es una persona a la que yo le guardo muchísimo aprecio y este creo y espero que haya a mí, tenemos mucho tiempo sin hablar pero no por nada malo sino porque cada quien está en lo suyo ¿Tuviste un romance con Víctor Brija? Me han hecho demasiado esta pregunta y bueno ya, lo voy a responder para que todos puedan morir en paz a todos los fans de la serie Si tuve algo con él, no tal vez como ustedes se lo imaginan tipo de que novios así y la verdad es que durante todo el tiempo que nosotros estuvimos trabajando juntos jamás tuvimos ni un mediano acercamiento de nada o sea siempre fuimos muy amigos, de hecho él nunca me contaba de su vida y yo nunca le contaba de la mía y en ese preciso momento, ya fue como en la tercera temporada, ya terminando, somos tú y yo, yo estaba mucho más madura obviamente yo era una niña cuando nosotros empezamos por eso nunca nada que ver al principio pero la gente sí pensaba eso ya para esa tercera temporada yo tenía como 16 creo y ya yo estaba como digamos más madura ya había tenido novios, no sé qué y en ese momento coincidimos en que él no estaba con nadie, yo no estaba con nadie y como que empezamos a contarnos mucho nuestra vida y empezamos como a compartir más cosas, más gustos, pensamientos maneras de ver las cosas y confundimos un poquito nuestra amistad en ese momento fue algo que duró muy poco tiempo, digo esto y me atrevo a decirlo porque en una entrevista vi que él dijo esto mismo entonces como que bueno ya lo dijo él entonces x y, sí, sí, sí pasó, sí pasó algo, sí pasó algo entonces nada digamos que todo empezó y terminó ahí y fue como muy rápido pero sí, o sea sí ya pueden morir en paz, ok, ya no me sigan haciendo esta pregunta bueno ya lo dijo bueno ya tenemos una llamada bueno ya me siga mira me siga